Cuanto tiempo rogué por mi suerte Para que tocara mi puerta una vez Pero ella no me quiso escucharme Y aquí estoy llorando y sufriendo otra vez He vivido un negro destino La vida que llevo en mi presentación Todo mundo me ve con desprecio Y nunca ha sabido lo que es el amor Si la suerte me ha jugado chueco Y no hay en el mundo esperanza pa' mi Yo deshielo de perdonarme Pero en este mundo no quiero vivir Si eres pobre no es mucho el problema Pero cuando todo te sale al revés Yo he tratado por todos los medios Y luego la suerte me falla otra vez Que pecado habré cometido Para que me toque vivir algo así De una cosa si estoy bien seguro Que no soy el peor que en el mundo nací No es que tenga desprecio la vida Pero es que es muy duro vivir como yo Yo quisiera quedarme dormido Y no voy a salir nunca más el sol Y no voy a salir nunca más el sol Y no voy a salir nunca más el sol Gracias por ver el video.